Tres de cada cuatro incendios forestales tienen su origen en las malas prácticas humanas. En los últimos 15 años se ha quemado la superficie equivalente a todos los parques naturales de Aragón. Revisa tu maquinaria y procedimientos e infórmate de todas las medidas que hay a tu alcance. Porque hay días y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Adapta tu actividad al riesgo de incendio y toma medidas preventivas. Es tu responsabilidad, la de todos. Ayúdanos, el fuego no perdona.